Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, se escucha. Excelente, bueno, igual faltan dos minutos, pero igual vamos a ir iniciando, en honor al tiempo, ¿verdad? Queremos salir súper puntual. Bueno, pues buenas noches a todos, igual de los compañeros que se van incorporando, pues espero que hayan descansado en estas vacaciones, espero que hayan repasado, espero que también hayan evolucionado ahora de sus conocimientos. Recuerden que ahora pues marketing, esto va cambiando, como no tienen idea, de repente estudiamos ahora Inbound Marketing, de repente esto va evolucionando y ustedes van a ver un cambio sin precedentes en muchas de las cosas del pensamiento, incluso ahorita viene una nueva realidad, viene una nueva economía digital aquí en El Salvador, entonces ustedes tienen que aprovechar, así se lo digo. Una amiga me decía, mire, ¿y yo qué puedo hacer? Pues con todo esto que viene de transformación digital, yo le digo, aprovechen, estudien, porque esto les va a dar dinero, ¿verdad? Esto va a dar trabajo, ¿verdad? Y como les digo, no es algo que yo no esté diciendo, no, sino que el ecosistema de El Salvador se está volviendo interesante, incluso para otros países. Imagínense que gente de otros países está más interesada que las mismas personas de nuestros países. Entonces esa es mi invitación, ¿verdad? Que ustedes se sigan especializando, ustedes vean oportunidades, miren más allá de sus posibilidades, ¿verdad? No se limiten y no le tengan miedo a cambiar, por ejemplo, de profesión, a evolucionar sus conocimientos y pues como siempre yo les voy diciendo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora pues traemos una estrategia de presentación, ¿verdad? Similar a la que hemos venido mencionando, pero solo que ahora vamos a variar un poco, ¿sí? Ahora yo siempre les he dicho, si usted va a trabajar en marketing, usted tiene que tener una mínima, pero mínima agilidad mental, una mínima experiencia de crear. Entonces, ese es mi propósito. Ahora incluso traemos un tema que es el Inbound Marketing, que es esas estrategias, cómo hacemos parametrización, cómo hacemos estructuras, cómo hacemos procesos dinámicos, pero como les digo, ¿sí? Así que ahorita, pues, se van incorporando los compañeros, permítanme, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Ok. Bueno, entonces, en lo que se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Igual, vamos a ir haciendo la presentación. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a tomar lista, ¿verdad? Ya que recuerden que Insafor nos exige, ¿verdad? Pasar lista para que ustedes, pues, puedan optar, ¿verdad? A lo que es el curso certificado, ¿verdad? De marketing. Así que, ¿en qué va a consistir ahorita para tomar lista la estrategia? Entonces, usted va a analizar, ¿verdad? Por ejemplo, va a crear un producto o un servicio, pero basado en la primera letra de su nombre o de su apellido. Recuerde, esa es la primera condición, que va a crear un producto basado en la primera letra, ya sea de su nombre o apellido. Ya después que cree el producto, usted tiene que decirme cómo lo va a vender. Ok, un ejemplo. Mi nombre es Juan. Entonces, la J, yo voy a crear un producto que se llame Joyas. Joyas VIP. ¿Y cómo lo voy a vender? A través de clientes. A través de clientes que los encuentro a través de las redes sociales, ¿verdad? En grupos de motivación, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica, ¿sí? No es algo complicado. Yo siempre les he dicho, si usted va a trabajar en marketing, tiene que tener la mínima capacidad si alguien dice, mira, crea este producto. ¿Lo puedes hacer? Sí. Con Inbound Marketing, incluso esto está en concordancia con lo que les voy a explicar más adelante, ¿sí? Así que comenzamos, compañera Ruth. ¿Me comprendieron la idea, compañera? Adelante. Buenas noches, intentaré. Como mi nombre comienza con E, Esmeralda. Yo digo especiales publicitarios, para cierto, ¿verdad? Y ocuparía como especiales publicitarios, más que todo Facebook y WhatsApp, que son mis redes favoritas para eso. Excelente. Ya vieron que no es algo complicado, sino que es capacidad rápida, ¿sí? Ok. Ana Cecilia, adelante, con su presentación y su argumento de la actividad. ¿A mí me ha preguntado? Sí, sí. Buenas noches. Mi nombre empieza con C. Bueno, con Ana Cecilia, pero en este caso lo tomaré como C, Cebollitas Curtidas. Excelente. ¿Cómo lo puedes decir? Uno lo puede, a través de las redes, publicarlo y ofrecerlo. Ok, excelente. Compañero Ronald, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Ronald Medina. Utilizaría también mi segundo nombre, que es Stanley, y vendería sandalias personalizadas, aprovechando la temporada que acaba de pasar. Y las vendería en zonas turísticas, aprovechando la temporada. Ok, excelente. Bueno, y andamos con todo. Compañera Mercedes, adelante. Buenas noches. Yo le pondría Makeup Mercedes, y lo vendería por grupo de Facebook. Ok. Compañera Jocelyn Estefany, adelante. Buenas noches. Paría en nombre de Estefany, y vendería, digamos, sopa los fines de semana, que las personas están en su casa y quieren descansar para el almuerzo, para que se relajen y no piensen tanto en el ajetreo del almuerzo. Entonces, la vendería por los grupos de la comunidad a través de WhatsApp. Genial. Hoy sí andamos con todo. Compañero, yo a Vialta, adelante. Yo a Vialta, muy buenas noches. Yo le pondría Jamaica's Drink, y sería de bebidas de frutas por temporada. Lo movería por medio de Facebook o por medio de mi WhatsApp Business. Ok, excelente. Compañera Milagro, también hoy, ¿verdad? Bien contenta, adelante. Ajá, ¿qué tal? Yo gusto Milagro González. Lo que, mi nombre empieza con M, y lo que vendería son mentoría para la crianza de adolescentes. Es producto nuevo. Y si mamita, ¿a dónde lo vendería? Bueno, en redes sociales, principalmente Facebook, Instagram, WhatsApp. Y para las mamitas que no regresan a su, no regresan a sus labores cotidianas de la maternidad, bienvenidas al Milimarket. Ok, excelente. Compañero Mauricio, Alexander, Vialina Micaez, que con su primera letra, ya sea de su nombre o de su apellido, va a crear un producto o un servicio. Y luego de que haya creado ese producto o servicio, me va a decir cómo lo va a vender, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio mental para lo que vamos a hacer de Inbound Marketing. Adelante. Buenas noches. ¿Producto o servicio podría ser? Sí, cualquiera de las dos categorías. No importa. Pues yo creara un emprendimiento, bueno, como mi nombre Mauricio, ocuparía la M, y sería Mexican Food, de comida mexicana. Y pues me iría así como los negocios que los ponen en un lugar transitable para poder distribuirlos. Excelente. Compañero Sandor, adelante, le escuchamos. Bueno, mi primera letra es S, ¿verdad? Y usaría dos, ¿verdad? Le pondría sistemas digitales y lo vendría a través de redes sociales y trabajo de campo. Ok, excelente. Compañero Osmin, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Ah, pues, como mi nombre es Min Díaz, yo diría que Dulce S, Osmin, un producto. Ok. Y lo publicitaría en Facebook y Instagram. Excelente. Compañero Javier, adelante. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, licenciado. Y a todos los compañeros. Bueno, este es, pues, me acabo de integrar a la clase y según lo que acabo de escuchar es como crear de aparte de lo que sería el nombre de nosotros, una idea de negocio, de emprendimiento, ¿verdad? Sí, con la primera letra de tu nombre o apellido. Con la primera letra. Por ejemplo, yo tengo ya una página creada con respecto a mi profesión y el nombre que le he dado es Javi el Eléctrico, porque mi profesión es técnico electricista. Ah, ok. Y, pues, en ese caso me movería ya sea en instalaciones residenciales o industriales. Ok. Y lo promociono mediante, hasta el momento, por Facebook. Ok. Buena estrategia. Te felicito. Compañero Rodrigo, adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Alarcón. Yo haría almohadas reciclables con botellas de plástico. Fabricaría el hilo y con eso rellenaría las almohadas. Lo haría a la venta, lo haría por redes sociales y alianzas con emprendimientos similares al sueño. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Castro, buenas noches. Su argumento y su, para tomar su asistencia también. Adelante. Buenas noches. Jocelyn Castro empezaría con la J de Jocelyn. Bueno, tengo dos ideas. Dos ideas. Uno sería Jam Balaya, que es jamón en inglés. O sea, jam. Y vender jamones o tablas de jamones para eventos. X, perdón. Y el otro sería Jack Rosé Cocktails, que son bebidas con y sin alcohol. Y obviamente se movería a través de las redes sociales, ya sea Instagram, para tener como mi catálogo de cómo se verían los productos. Y Facebook, igual, porque hay una audiencia bastante buena por esa red. Ok, excelente. Compañero José Alfredo, adelante. Adelante. Buenas noches, Alfredo Benavides. Yo lo pensaría con la letra B, que es mi apellido. Y bocaditos especiales. Haciéndolo en redes sociales y grupos conocidos. Ok, excelente. Compañera Mercedes Esmeralda, adelante. Su argumento. Ya pasé. Ah, ok, perdón. Alberto Vázquez, adelante. Buenas noches. Nos escucha. Sí, buenas noches. Pues, mi parte sería Visual Web, dedicado al desarrollo de páginas web. Y, pues, la apertura para el mercado serían redes sociales y el stream marketing. Ok, excelente. Compañero Santos Ulises, adelante. Adelante. Adelante, compañero. Le escuchamos. Creo que le está fallando el internet. Ah, sí, vaya. Bueno, disculpe. Que pensé que utilice si le pusiera UniAutos o UniCars, venta de productos de accesorios para carros. Y quizás nos vendería a la orilla en la calle por redes sociales. Creo que Facebook sería una de las más principales y quizás TikTok también me funcionaría, pienso yo, por hacer videos cortos y de breve resumen. Ok. Compañero William, Samuel, adelante. Ocho segundos. Compañero William, ¿nos escucha? Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera Sofía, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Como mi nombre es Sofía, mis productos serían sopas de diferentes especialidades y como van a ser tan ricas y de cada especialidad, pues las vendería a través de redes sociales, así como demostrando esas recetas de como de gente que sabe cómo preparar ese tipo de sopas para llamar la atención de la gente. Ok, excelente, compañera Mercedes, creo que le está pidiendo el audio. Vaya, ahorita tomo una captura de pantalla para dejar evidencia que se tomó la lista. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta dinámica? Que ustedes se entrenen, ¿verdad? Ahorita hemos hecho como, yo le digo, como un análisis en dos capas. ¿A qué me refiero con dos capas? La primera capa es poner una condición o poner una variable. De ahí la otra capa es que hemos analizado, ¿verdad? Hemos dicho, bueno, voy a venderlo de esta manera, entonces, para hacer inbound marketing, para hacer estrategia, de repente ustedes les van a dar requerimientos que, o sea, tienen que no improvisar, pero tienen que argumentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho a veces, mire, quiero que me cree una estrategia publicitaria, pero yo quiero que lleve esta letra. Quiero que usted dé a entender, por ejemplo, naturaleza con la letra P, y yo, o sea, ¿cómo lo hago, sí? Entonces, esto nos va a ayudar a aterrizar esos conceptos, ¿sí? Y recuerden que yo les digo siempre, equivóquense rápido, equivóquense barato, y si no funciona la idea, ¿verdad? Denle vuelta a la tortilla, así como les digo. O sea, si no funciona, por ejemplo, ayer me contactaba una, una emprendedora digital, me decía, mire, fíjese que me cobraron 895 dólares en hacer un diseño, y viera que yo me siento hasta estafada, porque me siento, o sea, deprimida por esto, le digo, aprende marketing. Así le dije, aprende marketing, sácate un curso de marketing, ¿sí? Si usted sabe vender, nadie lo va a poder decir que su proyecto no funciona, porque usted tiene el 50% ganado, sí. Siempre se lo digo. A los estudiantes de las universidades, les digo, si ustedes saben vender su proyecto, y se saben vender, nadie lo va a hacer sentir menos, ¿sí? Si usted dice, bueno, mis diseños valen tanto, 50 dólares, lo mínimo. Mi mentoría por hora dura tanto de dinero, ¿sí? Entonces, eso también va incluido en la parte de marketing, ¿ok? ¿Me confirman, por favor, si miran mi pantalla de este proyecto? Sí. ¿Me confirman? Sí. Sí, se lo graban. ¿Está cargando? ¿Se pregunten? Va. Sí, sí. Sí, visualizamos, ¿verdad? Sí. Paso uno, paso dos. Vale. Bueno, estamos en la sesión número 13, ¿sí? Entonces, que ya esta es la última semana, ¿verdad? Ya casi terminamos, ¿verdad? Igual le hacemos la cordial invitación a los compañeros, ¿verdad? Que todavía están haciendo sus actividades, ¿verdad? En la plataforma, puedan apoyar, ¿verdad? Para que ustedes salgan ahí, ¿verdad? Con los tiempos. Y también, pues, podamos solventar, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros, verdad? En esta sesión, ¿verdad? Y en todas las sesiones, es que podamos nosotros proyectarnos, ¿verdad? Proyectarnos que ustedes no le tengan miedo a marketing, ¿sí? Muchas personas me dicen, mire, que cuesta trabajar en marketing, mire, que yo tengo miedo, que saber qué voy a hacer, ¿verdad? Voy a desperdiciar dinero. Y yo les digo, arriesguense. Esto es de arriesgarse. Acá no hay un manual así como decir, mire, que va a seguir paso uno, paso tres, paso cuatro. No, usted tiene que experimentar sus propias variables, sus propios elementos, sus propios factores. Y como les digo, nadie les va a enseñar el camino, sino que ustedes van a ir validando. Yo sé que algunos de ustedes ya trabajan para empresas nacionales, empresas internacionales. Algunos compañeros están súper, súper bien de lleno en esto de marketing digital. Y esto, como les digo, no les va a solucionar la vida. Y puede que algún consejo mío no les funcione, porque puede que no se adapte a su realidad. Pero usted tiene que hacer su propia cerecita del pastel, ¿verdad? Usted tiene que personalizar sus estrategias, ¿sí? Incluso a algunos compañeros de otros países, incluso yo tengo la oportunidad y la dicha de conocer marketing digital, estrategas de otros países, de startups. Y algo que miro yo, que no se pueden vender. Imagínense que hay empresas súper prestigiosas, súper grandes y no saben venderse, ¿sí? Entonces, igual, ¿verdad? Por eso es el tema de ahora, ¿verdad? Que vamos a comprender, vamos a conocer y a practicar estrategias de Inbound Marketing. Facebook ADS, ¿verdad? Que es la publicidad en Facebook. Y también el uso de la herramienta de Facebook Business, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos va a ayudar a esto? Para mejorar nuestro posicionamiento, mejorar nuestras ventas y diversificarnos, ¿verdad? Sobresalir en el mercado, ¿sí? Entonces, incluso a algunos estudiantes yo les decía, hagan el TAN, el SAN y el SON. Me decían, mire, yo no sé cuánto mercado apostarle en El Salvador, no sé cuánto mercado apostarle en Centroamérica. Yo les digo, con 100 clientes que, digamos, que adquirás, o sea, puedes hacer dinero. Hay quienes se conforman con 50 clientes, hay quienes con 25. Lo mínimo que ustedes tienen que apostarle son 100 clientes, tenerlos fidelizados. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de Inbound Marketing, ¿sí? Que esto es la, este es como el tema de todas las semanas, ¿sí? Entonces, en la semana que vamos a abordar, Facebook ADS, Facebook Business y Inbound Marketing, ¿sí? Muchas de las estrategias que vamos a hacer nosotros van enfocadas a eso, ¿sí? Compañera Jocelyn, comentame, vos trabajas en una agencia digital, tengo comprendido ahora, por tu, por tu, por tu punto de perfil, ¿sí? Entonces, comentame, ¿cómo ustedes aplican Inbound Marketing para, en términos prácticos, ¿verdad? Para entrar en materia, para los compañeros, o cómo ustedes lo adaptan y cómo le sacan provecho a esto? Adelante. ¿Yo es el encastro? Sí, yo es el encastro, sí. Sí, la que solo ha sido una foto, no. Sí. Estaba anteriormente, sí, en una agencia. Mi área no era, mi área era Community Manager y Content. Así que no me encargaba yo de hacer como las estrategias de marketing para atraer clientes. Pero algo que sí notaba en mis superiores era de que ellos se movían bastante por contactos muy propios. Es decir, que alguien les recomendaba, alguien les recomendaba de boca en boca. Bueno, por ejemplo, consiguieron para cuando se hicieron los, estos apartamentos de Santa Rosa, creo que se llama. Eso fue un puro contacto. Entonces, lo único sí que estaba el contacto, pero más no como ya los lazos con la persona que iban a entenderse, ¿verdad? Entonces, lo que se creó básicamente fue un borrador de qué es lo que se le podría ofrecer. La persona súper complicada, batió la primera propuesta. Vino uno de los diseñadores y se encargó de hacerlo como un poco más top, más exclusivo. A él eso fue lo que lo atrajo. Ver cómo era de exclusivo los colores. Uno, los colores que habían ocupado en la propuesta. Dos, el tipo de tipografía. O sea, ni siquiera le importaba lo que le estaban ofreciendo, sino cómo se veía visualmente. Es algo que sí pude notar en la mayoría de los clientes que habían en esa agencia. Era de que se iban más por cómo se veía físicamente y no por lo que les estaban ofreciendo. Ok, gracias compañera Jocelyn Castro. Entonces, lo que ahorita nos está ejemplificando la compañera es un proceso de inbound marketing. Es marketing interno o unas estrategias para llegar a un objetivo. Recuerden que marketing, siempre que ustedes planifiquen, siempre que ustedes hagan diseño, hagan planeación, tienen que tener un objetivo claro. Algo que comete un error, que he visto yo en empresas, startups de otros países, que quieren abarcar todo. O sea, quieren focalizar a muchas variables. Y una startup me decía ayer, mire, fíjense que yo quiero venderle al mundo. Entonces yo le decía, ¿Quién es tu cliente? Empresas, estudiantes. Yo le digo, esa es una variable muy general. Tienes que delimitar. Hay un marketing, o sea, tienen que delimitar, ¿verdad? O sea, hacer más pequeño, más pequeño las variables o los nichos. Y eso, como les digo, les va a ahorrar tiempo, dinero. Pero incluso yo les digo, cuando, yo me recuerdo que cuando manejaba una de las marcas de telecomunicaciones más grandes de aquí del país, a través de agencias de publicidad, nosotros focalizamos el presupuesto como no tienen idea, ¿sí? Y eso, como les digo, nadie me lo contó, sino que, o sea, yo administraba la cuenta con otra compañera, ¿verdad? Y eso, les digo, nos ayudaba a delimitar variables, contextos. Entonces nosotros teníamos que hacer este proceso, ¿sí? La fase del inbound marketing. Ya vamos a entrar en materia y en qué consiste, pero primero nosotros tenemos que atraer, ¿sí? Incluso dicen que ahora la moneda de cambio en la economía digital, incluso esto lo escuché en una universidad en Nuevo León, México. Decían que, ¿saben cuál es la nueva moneda de cambio, Sofía? ¿Qué se imagina usted que es la nueva moneda de cambio en la economía digital y marketing? Realmente no sé qué es, pero será, tiene que ver con las redes sociales. Sí, tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? Vaya, vamos a hacer ahí, ¿verdad? Compañero Villalta, ¿qué cree que es la nueva moneda de cambio? O el oro, ¿verdad? Digital ahora, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? En publicidad. ¿Qué se imagina? Yo creo que algo que llame la atención, que como dice el primer paso, atraer, o sea, algo que en lo personal, yo diga, hey, eso está fuera de lugar, pero está atractivo. Bye. La nueva moneda de cambio es tu atención. Esa era la palabra que yo quería que ustedes la dijera naturalmente, no que yo se las impusiera, sino que ustedes, yo lo que hice fue viajar a la mente de ustedes y darles algunas variables para saber el resultado. Entonces, eso le llamo yo estadística predictiva o predictividad, ¿sí? Entonces, la nueva moneda de cambio en las redes sociales es tener tu atención, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les roba la atención? Imagínense que TikTok tiene capturado su atención, ¿sí? Cada 30 segundos están aplicando un microlearning, unas personas dicen que eso es malo, yo les digo que no es malo, dependiendo del enfoque, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, vos no vas a aprender, ¿verdad? Viendo videos de TikTok, yo les digo que sí, está científicamente comprobado que puedes aprender algo. Pero lo puedes incluso mejorar si lo llevas a la práctica, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es atraer. ¿Cómo van a atraer? A través de storytelling, copywriting, a través de copies creativos o a través de historias creativas. Ya vamos a hacer unos ejemplos. No crean que solo tecnicismo le estoy tirando ahorita, no. Ahorita yo quiero que ustedes entremos en materia, ¿sí? Primero, atraemos. Segundo, convertimos a ese cliente o convertimos un prospecto o un lead en un cliente potencial. Después cerramos la venta y luego, pues, lo deleitamos, ¿verdad? O vamos como fidelizándolo. Incluso en la plataforma, si ustedes visualizan, van a encontrar esto, ¿verdad? Incluso, estos son los temas que están en la plataforma, pero hay otros procesos que incluyen más variables. Como les digo, no importa las variables. Lo que importa es el resultado, ¿sí? Usted puede funcionar con cuatro variables, con cinco, con ocho. Y yo les digo, incluso a empresas salvadoreñas, se los digo. No me importa, les digo yo. O sea, no me importa que no. O sea, lo que importa es que podamos aplicar métodos sistémicos, parametricemos datos. Y como les digo, nadie les va a dar mentira, ¿verdad? Nadie les va a dar, ¡pah! Cuando ustedes saben la casuística, la casuística me refiero de dónde sale la información, ¿sí? Ok, bueno, vamos entrando en materia, ¿verdad? Ahorita he ido, he aplicado ahorita una estrategia de educación o de marketing invertido. Empecé por algo complicado. Ahorita voy a lo sencillo, a los fundamentos, ¿sí? Ok, vaya. Bueno, Inbound Marketing dice que es una estrategia, es un método. Para uno es un proceso, para otro puede ser una técnica, para otro puede ser una idea. Pero esto, como les digo, es en realidad un proceso para atraer clientes potenciales, ¿verdad? De una manera persuasiva. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Persuasivo con Copy Writing. O sea, es el arte de escribir textos bonitos que no sean como de golpe, te estoy vendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, para vender pupusas, aplicando Inbound Marketing. Tienes hambre, son las 5 de la mañana, vas para el trabajo, tu mejor solución es pupusería, el centro histórico. Entonces, yo les dije, las pupusas, va a querer pupusas baratas, de 3 por la cora. No, 3 por la cora no, es 3 por un dólar. Entonces, a eso me refiero, ya ven la diferencia, el marketing tradicional con Inbound Marketing. Entonces, nada que ver, así se lo digo. Incluso, usted le puede decir a una persona, ¿qué te parece? Si te pago, ¿para cuándo agendo la cita? ¿Quiere que haga el pago en efectivo o el pago en check? Entonces, ese es un call to action, un llamado a la acción. Entonces, este es un arte, siempre yo se lo digo. Incluso en las otras clases se lo digo. Argumenten, sepan decir el por qué, el para qué, el cómo. Bueno, entonces, esto es importante que ustedes lo dominen porque ustedes van a trabajar o ya trabajan en marketing, ¿sí? Y esto es parecido a un embudo de venta, ¿verdad? Pero es complementar. Otros compañeros le llaman a esto el marketing o la mercadotecnia interna, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, ¿están aplicando marketing a esto? Sí, a esto no lo aplica, pero hay personas o hay seres humanos que a esto lo hacen casi de manera natural. Por ejemplo, a mí, ahorita tengo un reto, ¿verdad? Estoy creando una marca, que es una marca global, y me dicen, mire, yo quiero que esta marca lleve esta característica, lleve estas variables, yo tengo que ver cómo uno de esos puntos, ¿sí? Marketing es unir puntos, imagínese. Si a usted le dicen, Sofía, Sofía, quiero que unas cultura, belleza y carteras. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué te imaginas? Tal vez crear contenido como mostrando un estilo de vida. Entonces, podría ser, por ejemplo, una publicidad mostrando un traje maya, exhibiéndolo en el mercado de artesanía, ¿va? Entonces, es unir puntos o parametrizar eso, y como les digo, no es algo complejo, pero sí es algo estratégico, ¿sí? Entonces, acá, el inbox marketing dice que cómo lo podemos explicar en una campaña publicitaria en Facebook, ADS, ¿sí? Identificando el objetivo o el público, vamos a crear el contenido, creamos el anuncio, y lo importante también es que, si ustedes, ¿verdad?, van a hacer una campaña publicitaria, lo mínimo que tienen que tener es una página web, ya sea un servidor gratuito o un servidor de pago. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo a algunos emprendedores les digo, miren, cree o haga un equipo con diferentes emprendedores. Por ejemplo, yo ocupo un servidor de Los Ángeles que se llama marcaria.com. Marcaria.com le da cuatro páginas web en un mismo servidor, y cuesta 200 dólares el año. El dominio, por ejemplo, aguacates.com vale 12 dólares el año. Imagínense, para yo, o yo, si quisiera proyectarme con una imagen más profesional en redes sociales, y quisiera hacer inbox marketing, quisiera hacer una campaña en Facebook, yo tengo que tener por lo menos una página web que dé credibilidad, que genere confianza digital, donde yo pueda poner testimonios, y esto, como les digo, es método científico también, ¿sí? Y ahí, ¿verdad?, generamos los leads, generamos los prospectos, luego medimos, reajustamos hipótesis, y como les digo, esto lo vamos a abordar un poquito más a fondo en otra sesión. Bueno, ¿qué ventajas tenemos del inbox marketing? Una de las ventajas es que hacemos atenta captación de clientes. Logramos conectarnos, o engagement, algo así, le llaman uno, ¿verdad? Pero es engagement, conectamos con nuestro público, ¿sí? Otra cosa es que generamos tráfico, o generamos valor a través de una estrategia publicitaria, ¿sí? Generamos una base de datos, que quiere decir que alguien nos proporcionó su nombre, su correo, y su teléfono. Pero, recuerde, si usted va a captar información en internet, asesórense con un abogado, que les haga una cláusula, donde diga la recopilación de datos, está el nombre, por ejemplo, de ABC, El Salvador SASB, o está a cargo de la empresa o de la marca TAN. Porque ustedes van a, hay normativa jurídica que apoya esto, ustedes van a captar datos de terceros, tenemos que asesorarnos con un experto, que nos diga qué podemos hacer en esos casos. Atraemos clientes que son más fieles, dice, obtenemos conocimiento de marca, y transmitimos confianza y credibilidad. Entonces, siempre, siempre, como les digo, aplicamos esto, ya sea de manera inconsciente, o de manera inconsciente, ¿ok? Sofía, si nos puedes dar un ejemplo, ¿cómo aplicás esto vos en la práctica? Para los compañeros. Pues, al momento que hago contenido, le trato de pensar en temas llamativos, o que vayan a resolver el problema de una persona. Como, por ejemplo, ya que me dirijo a emprendedores, por ejemplo, decirles, se quedan sin ideas de contenido, eso es lo que puedes hacer. Y yo creo que ahí a los atragos ya se queda la idea, y ya, pues, el siguiente paso creo que ya dependería de ellos si toman las ideas o los consejos que yo les brindé. Ok. Entonces, ¿cómo convertís a un posible cliente para que te compres, ¿sí? ¿Cómo haces ese proceso vos? Le decís, mire, mi producto está disponible en tal lugar, o ¿cómo haces ese proceso de conversión? Ah, bueno, lo que pasa es que ya es como que me gano la confianza de ellos por Instagram, más que todo, y luego les paso mi contacto de WhatsApp. Ahí es donde ya hago como, ya les intercambio, por ejemplo, mis paquetes, mis costos. Y ya después se mira si ellos están interesados, dependiendo de los costos, lo que yo les voy a ofrecer, y así, creo que es mi manera de convertirlos a clientes. Ok, excelente. Compañera Milagro González, cuéntenos, ¿cómo usted aplica esto en el gimnasio o en su emprendimiento o proyecto? Sí. Ok, en el gimnasio prenatal, primero se hace contenido de valor, algo que a las mamás les esté doliendo. Por ejemplo, en el tema de lactancia materna. Sí. La señora, les digo yo, se creen todas poderosas porque ya leyeron las mil y un páginas en internet. Entonces ya piensan que no necesitan una asesoría. Cuando ya han tenido sus bebés, ya empiezan a llamar, pero por ejemplo, un contenido puede ser. Ok, estás dando lactancia materna y al terminar tu pezón queda en forma de lápiz labial. Ojo, tienes un problema. Nosotras te asesoramos. Te decimos, próximamente tu pezón va a estar rajado porque saber que después me va a dolerarse. Entonces pregunta, mire, yo tengo ese problema. Ok, ya escribe el mensaje. Algo característico, al menos en este tipo de emprendimientos, es que la cantidad de mensajes son muy pocos. Aún pongo publicidad y a veces solo dos personas escriben. Pero estas dos personas, yo sé que les duele y es seguro que me van a comprar. Una asesoría cuesta 40 dólares. O sea, solamente no llegan en los 80 dólares. Ya saqué la inversión, ¿verdad? Porque es un servicio diferente. Entonces aquí el 100% de, al menos en este tipo de servicios, el 100% de clientes que escriben son clientes potenciales. Ahora, sí hay que ver, incluso ya hasta empiezan a enviar fotos. O sea, cuando alguien te envía fotos de tu pezón es porque ya tiene confianza, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo convierte? ¿Cómo hace esa magia? Entonces, ahí es, vaya, puedo visitarles. Como aquí es, digamos, a medianoche puede ser la consulta. Incluso hago la cita, puedo llegar en una hora a su casa y arreglamos el problema ahorita. Entonces, generalmente tampoco tienen efectivo porque no les han pagado su mensaje. Y entonces ahí es donde se va, le mando más información que ya está editada y ya está más fácil de leer. Y de una sola vez. ¿Desea que le visite ahorita? O sea, la mayoría no dice ahorita, ¿verdad? Lo dejan para el siguiente, pero la disponibilidad de ese momento hace que realmente amarre el negocio en el momento. Ok. Entonces, eso es importante, así como afirmaba la compañera Milagro, es que ella, pues, ella identificó, ella aplicó su propio storytelling, ¿verdad? O su propia historia. Entonces, aparte que ella dijo que, algo que me gustó que usted dijo, ¿verdad? O sea, les hacía ver el problema de una manera sencilla y no intrusiva, ¿verdad? Entonces, usted lo aplica, o sea, casi por default, ¿verdad? De manera natural. Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pueden vender? Incluso Jürgen Clary, incluso fui a la conferencia cuando vino aquí a El Salvador, decía, ¿cómo vender sin vender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ahorita les estoy vendiendo. ¿Qué creen que les estoy vendiendo? ¿No se han dado cuenta? Su tiempo y su conocimiento. Exacto. Yo les estoy vendiendo un concepto. ¿Cuál creen que es mi concepto? ¿Marketing digital? No, no es marketing. Jocelyn, vamos a ver quién adivina. Ahorita los veo con una pensada. Ya hemos conocido. ¿Hola? Información fácil de entender y aplicable al entendimiento. Sí, eso es lo externo. Ajá, va. Ah, tal vez. Tal vez lo que hablábamos hace un minuto atrás, hace unos minutos atrás, capturar la atención. Sí, ¿cómo le estoy robando la atención a ustedes? ¿Cómo les capturo la atención? Más allá de la retórica, el argumento y todo eso. Las preguntas generadoras. Sí, eso se llama técnicas tecnopedagógicas. Sí, pero aparte de eso. La experiencia. Sí, sí, eso es inherente. Pero no se han dado cuenta. Quiero que alguien me diga. Está creando, perdón, está como creando una necesidad en nosotros de buscar más información. Sí, exacto. Pero falta una variable importante. Quiero que la, o sea, ustedes. ¿El interés? ¿El interés? Sí, no. O sea, está despertando interés en nosotros. Sí. ¿No ven que, o sea, yo ocupo muchas cosas, o sea, ustedes quizás no, no se dan cuenta. Pero, ajá. ¿Cómo? Motivación. Nos está vendiendo motivación. Sí, les vendo motivación siempre. Eso, o sea, no es vender, se las transmito. Gratis. Ajá. Inteligencia emocional. También, sí. Vaya. ¿Sofía? Ajá. ¿Qué creen que les estoy yo promocionando ahorita? Ahorita ustedes analícenme con Evo Marketing. Aquí están los pasos, miren. Ahorita ya les cambié el chico. Analícenme. Desde la primera sesión que he estado con ustedes, ¿cómo yo he aplicado eso con ustedes? Para yo poder ser más efectivo, ¿sí? Por medio de las dinámicas que hace. Sí, las dinámicas son parte de, pero no es el foco. O sea, ahorita yo quiero que me digan. ¿Hola? Confianza en sí mismo. En nosotros mismos. Sí. Pero ahorita, o sea, ustedes están viendo quizás solo las variables externas. Ustedes tienen que ver variables contrarias a las externas o invertidas. ¿Cuál sería? Ajá. Estrategias. Sí. Paso. Paso, sí. Pero vaya, se los voy a decir, ¿verdad? En honor al tiempo. Yo ahorita, yo manejo, si ustedes ven, cada semana tengo una nueva, una nueva percepción con ustedes. Entonces, yo estoy atrayendo su atención. no se dieron cuenta. Yo eso esperaba que me dijeran, ah, mire, de repente usted está de azul, está de verde, de otro color. Entonces, yo estoy atrayendo su atención, ¿sí? A través de los colores. Si ustedes miran, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿han visto que hago esto así? ¿Qué creen que es eso? Esto es para que ustedes no se aburran, ¿verdad? O sea, las expresiones, ¿sí? De repente yo hago aquí, hago acá, hago acá. Presiones corporales que hacen. Exacto, sí. Entonces, yo atraigo su atención. Entonces, eso quisiera que, eso quería que yo, que, eso quería que ustedes, pues, visualizaran, ¿sí? De repente yo hago esto así, ¿verdad? O hago esto acá, lo hago invertido, o de repente les digo, mira, señalo acá, luego les digo acá, les doy acá, les digo aquí. Entonces, eso es parte para traer su atención, ¿sí? Siempre, yo tengo que ver la manera que ustedes no se aburran rápido, ¿sí? De repente, ahorita, por ejemplo, veo que se aburrieron, yo cambié rápido, ¿sí? Entonces, vamos al punto, vamos a, vaya, vamos a la pizarra mágica, ¿sí? Ahorita se les envío, ¿verdad? Porque vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes, pues, sean parte de, ahí se las mandé, ¿verdad? ¿Me dicen si les llegó en el, aquí en el chat, grupal? Sí. ¿Les llegó? ¿No les ha llegado? Permítame. Ah, permítame. 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 Vale, ahí se las mandé, ahora sí les llevo, es que no lo habían mandado bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes sean parte de este proceso de transformación educativa, en marketing digital. Entonces, ¿cómo ustedes van a desarrollar conocimiento? Practicando, 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 equivocándose, ajustando hipótesis de comercialización, y resolviendo cosas que nadie puede resolver, ¿sí? Entonces, marketing es, ajustar variables, es equivocarse rápido, barato, pero también es parametrizar y analizar información, ¿ok? Entonces, en Inbound Marketing, vamos a aplicar esto, ¿sí? Bueno, en el ejemplo, acá le vamos a poner que es, hacer una estrategia de Inbound Marketing, para la pucería, del Centro Histórico, ¿sí? Así se llama la pucería, pucería del Centro Histórico, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene de interesante la pucería del Centro Histórico? Es que nosotros vamos a aplicar una estrategia de Inbound Marketing, que sea, no sea invasiva, sino que sea persuasiva, ¿sí? ¿Para qué vamos a aplicar esto? Para vender, claro, pues, ya ven que está caro, ¿verdad? Todo, nosotros queremos vender, en el Centro Histórico, ¿sí? Entonces, ¿cómo atraemos, al cliente ideal? ¿Cómo captamos atención, en el Centro Histórico, ¿sí? Entonces, acá, es donde nosotros tenemos que hacer, ya sea un anuncio, una, un breve redacción, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Sofía, ¿qué se imagina para hacer una redacción usted, desde el punto de vista de marketing? Pienso que en esa redacción podría ir ese problema de que si va tarde para el trabajo, pero tiene mucha hambre y quiere comer algo rico, que está la pupucería del Centro Histórico. Va tarde, va tarde. ¿Cómo lo, cómo lo reestructuraríamos, Rodrigo? Lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Yo, yo me inclinaría un poquito más por, ¿por qué? Por la parte de turismo. Vaya, entonces, ahorita decime en tres palabras, ¿cómo redactamos un texto fácil, rápido, y que vaya al punto, ¿sí? Para, sería como, Adelante compañero, mirando. Los domingos son de pupusa. Yo me imagino, una mañana de lunes a viernes, corriendo para el trabajo. Sí. Entonces, el rótulo grande que diga, ¿ya están listas? ¿Va? Yo, yo, a ver si así. Esto es microlearning, incluso esto, incluso en los equipos grandes, incluso McKinsey lo dice. ¿Ya están listas? Perdón. Y le pondría hasta signos de admiración. ¿Ya están listas? Excelente. Entonces, acá, la compañera aplicó microlearning, aplicó un storytelling, aplicó algo bien persuasivo, sin ser invasivo, ¿ya están listas? Imagínense, esa palabra, nos va a atraer, ya sea a través de un, una infografía, una publicidad en la calle, un rótulo. Entonces, ahora, nosotros, imagínense, esta es como la parte, la romántica, digamos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos que, nos compren? ¿Sí? ¿Cómo convertimos a ese cliente que va al chispa, verdad? Así, para el trabajo, ¿cómo hacemos que, nos compren las pupusas, ¿sí? Entonces, ¿qué palabras, que no sean tan, tan invasivas, pero que sean bien, suaves, le podemos decir, mi lado? Ay, yo de una sola vez, pondría el combo, uno de tantos, es que me, me he fijado, por ejemplo, carretera de oro, porque paso comprando, chuco, porque ya está, solo sacas la mano, das un dólar, y hasta te tienen, te redondean todos los productos, por un dólar, porque, generalmente, para no estar cambiando. Ok, vaya, excelente, entonces, ajá, compañero, ¿quién levantó la mano? Yo, este, no es lo mismo que iba a poner ahí, para llevar o para comer. Ah, va, ya veía que estamos conectados, en mismo nivel de concordancia, va, combo uno, para llevar o para comer aquí, entonces, con esto, lo convertimos, el prospecto, el leads, o esa persona, que nos quiere comprar, yo les digo, la quiere para comer aquí, o para llevar, quiere cinco, quiere diez, entonces, yo rápido lo convertí, en un posible cliente, en alguien que quiere, verdad, comprar, y quiere, pues, aprovechar la promoción, verdad, ¿sí? Entonces, ahora vamos al paso tres, verdad, para cerrar la venta, o para, o para, digamos, para cobrarle, ¿qué podemos hacer, compañero? ¿Qué se imagina? Compañera Sofía, ¿nos puedes ayudar? ¿Puede repetirme la pregunta, Alec? Vale, estamos haciendo, eh, el, la fase del Inbox Marketing, ¿sí? Para una proposería del Centro Histórico, entonces, ya, definimos, verdad, el anuncio, verdad, para traer, o el Storytelling, o la estrategia, ya definimos, cómo vamos a convertir al, al trabajador, verdad, que va, va bien rápido, para su trabajo, para que nos compre, ahora tenemos que cobrarle, ¿sí? Y tenemos que cerrar la venta, ¿sí? ¿Cómo vos cerrarías la venta? ¿Nunca has vendido un pupusa? ¿O has hecho? No. Vale, ¿pero cómo lo harías, verdad, en un evento al pupusería? Para que te paguen, ¿sí? Ajá. No sé, tal vez, diciéndole, tres pupusas por un dólar, como para que sea rápido, y que me lo pague ya. Va, tres pupusas por un dólar, así lo vamos a dar para él. Por un dólar. Entonces, para que me, me, digamos, para que me, para que me compre, ¿verdad? No, perdón, para que me pague rápido, tres pupusas por un dólar, ¿sí? Y aquí vamos a ponerlo, solo acá, acá, va. Vale, ahora nos falta el paso cuatro, ¿verdad? Aquí, me equivoco. Vale, el último paso es, ¿cómo lo vamos a deleitar, verdad? ¿Quién? ¿Quién ha ido a las pupuserías, verdad? ¿Con qué lo deleitan a las pupuserías? Vamos a ver si, si, si han ido, de verdad, ahora. Ah, un minuto. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué bebida? ¿Puede ser un café, un chocolate, o una soda? Vale. Yo diría los sabores. Con cebolla. Cabal, ¿verdad? Chile, ¿verdad? La cebollita. Cebolla, ajá, eso, buenísimo, cebolla, café, ¿qué más dijeron? Chocolate. 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 Chocolate, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, acá, hemos aplicado una estrategia súper efectiva de Inbound Marketing al grano, basada en el argot popular, ¿verdad? En variables salvadoreñas, y no le tengan miedo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer esto, claro que pueden hacerlo. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ustedes tienen la capacidad, son creativos, y como les digo, si ustedes pueden parametrizar una estrategia de Inbound Marketing, ya en la práctica, en lo digital, solo va a ser reemplazar la teoría que tienen en una planificación en lo digital, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros, verdad? Primero, definimos un storytelling, un copy, definimos un copywriting, que quiere decir una redacción súper creativa, incluso esta la pueden ocupar, si alguien quiere poner una pupusería. Le falta la palabra amor al final, ¿ya están listas, amor? Ah, sí, amorcito. Ah, sí, ¿a dónde? Ah, aquí en el paso cuatro, ¿cuál es? Ah, para el deitar, perdón. ¿Ya están listas, amorcito? Mi amor bello, dice, ¿cómo no se llama? Bellito. ¿Ya están listas, lo vamos a poner? Vale. Aquí le vamos a poner el símbolo de Pedro de Iscamoso, ¿ok? Vale. Entonces, como yo les digo, ¿verdad? Acá, ¿cómo traemos nosotros, verdad? Con una redacción creativa, con una redacción que no sea persuasiva, ¿verdad? Luego, ¿cómo convertimos, cómo transformamos un prospecto en un cliente verdadero? Entonces, uno tiene que decir las palabras mágicas. ¿Lo quiere para comer aquí o para llevar? Entonces, nosotros esperamos una respuesta predictiva, una respuesta a esa acción y la gente que nos va a decir, quiero dos dólares. ¿En cuánto sale? Dos minutos. ¿Ok? Entonces, ya hubo un proceso de transformación de ese cliente potencial, bueno. ¿Ok? Dice la compañera Ana Cecilia, una salsa llamativa y un buen curtido me llama la atención, bueno. Solo que tienen que poner ahí un límite teórico al curtido, porque hay quienes casi se llevan casi medio bote y solo un dólar corporate. Las curtidas se las regalamos, le vendemos el curtido. No, el curtido es como la oferta de valor y quienes ponen el gran bote curtido y solo agarran así el montón. Entonces, es algo interesante incluso hacer esa hipótesis de comercialización. ¿Ok? Entonces, deleitamos, es como le ponemos una cerecita al pastel al negocio. Mire, incluso yo me recuerdo que a veces voy al mercado y me dicen, mire, aquí le echo un chile, a veces voy a comprar curtido, aquí le echo un chile grande, mire, o mire, ahí le van, por ejemplo, un whisky más, ¿verdad? Ahí le van tanto raba. Entonces, eso, como le digo, crea, wow, me deleitó, ¿verdad? La señora. Entonces, para que yo le vuelva a comprar, ella me está deleitando, entonces, ella me está dando una oferta o una propuesta de valor y me lo da de corazón, ¿verdad? No lo da así, ¿verdad? Como que, ay, vaya, lléveselo. No, me lo da de corazón, incluso, ahí en Metro Centro, por ejemplo, hay un lugar donde venden donde venden comida, ¿verdad? Entonces, lo que sí la oferta de valor, como deleitan al cliente, es que le dan un vaso de fresco grande para que usted quede repleto y eso, como les digo, no lo dan en otro lugar. Entonces, eso es deleitar, ¿sí? Entonces, estos son los puntos importantes, ¿sí? Como yo les decía, algo que igual me gustaría quizás enfatizar, que igual vamos a abordar eso en las otras sesiones, de Facebook ADS, que Facebook, muchos dicen, es una red social y me encanta ese término, pero, ustedes tienen que verlo con otros ojos, con otros lentes, ¿verdad? Tienen que ver la realidad, incluso, algunos me dicen, no hay clientes en El Salvador, hay crisis económica, no hay pobreza, no hay nada, entonces, esos son sesgos mentales, son bloqueos que tenemos, todos hemos tenido un bloqueo en la vida, nadie va a decir, no, yo no tengo, yo soy, yo soy súper, todos tenemos bloqueos, entonces, es de saber cómo controlamos nuestra mente, si nosotros no controlamos nuestra mente, es muy probable que tengamos un fracaso en la vida, entonces, ese es el punto, cómo controlamos nuestros pensamientos, nuestros cinco sentidos a través de lo que miramos, pensamos, escuchamos, decimos, y Facebook, como yo les menciono, es un canal digital de adquisición masiva de clientes, anoten eso, es súper importante, es un canal de adquisición de clientes, es uno de los mejores canales de adquisición y canales de distribución de productos, adelante compañero Vierta, le escuchamos, fíjense que, como yo, dentro de las líneas que yo tengo, hay productos de salud, que son vitaminas y nutrientes, a mí en mi caso, siempre Facebook me bloquea eso, porque dice dentro de las normas comunitarias de que productos, creo que son, ellos lo ponen como medicinales, aunque lo mío no es medicinal, siempre me lo bloquea, y hasta ahorita no he podido saber cuál es la pauta que tengo y debo de hacer para poderlo, no evadir, sino poder demostrar a ellos eso. Sí, a veces Facebook, como te digo, a veces el algoritmo es bien complejo, porque te pone algunas limitantes y a veces pues lo que tienes que hacer es cambiar la estrategia, por ejemplo, en tu caso, creería yo que para algunos productos te piden una validación, por ejemplo, que tengas verificado el perfil, que tengas tanto de seguidores, acuérdate que eso es algún algoritmo que hace parametrizaciones y a veces se equivoca, pero como te digo, recordá que Facebook es un canal de adquisición de clientes, un canal de distribución, pero ahí es donde vos tenés que ser súper inteligente y decir, bueno, ¿cómo puedo asesorarme para esto? Dice, los registros sanitarios en cada país, sí, tienes razón, adelante compañera. Y acordémonos que acá también la ley de medicamentos regula eso, entonces, por eso es que Facebook tiene esas restricciones, a mí, por ejemplo, poner barrigas desnudas que es para mostrar a la embarazada, a veces es considerado pornografía, entonces, ¿cómo es la, parte de la estrategia? Es que lo que se promueve, o ahí es el contenido de valor, la educación, hábitos saludables y ahí es donde haces como el comercial del medicamento, pero no se puede distribuir abiertamente como medicamento porque incluso aquí hay leyes también que y códigos de salud que restringen eso. Ok, entonces, eso es importante, eso yo le llamo exovariables, que son algo que no está dentro del interno del externo, sino que escapan a veces de nuestra comprensión y ahí es donde nosotros tenemos que buscar un especialista en marketing digital con enfoque en salud digital, ¿sí? Incluso ellos ya han pasado esos procesos, incluso un especialista es alguien que se ha equivocado, ¿verdad? Ha validado procesos, ha tenido experiencia y se especializa, entonces, hay cosas que, como les digo, ustedes no las van a poder solucionar, ustedes tienen que contratar a los expertos, a las personas que se especialicen en esa área, ¿verdad? Para tener buenos resultados, ¿verdad? Ahí dice una sugerencia que cambies, dice en los comentarios, que pueda cambiar la categoría del producto, tal vez, ¿sí? Tienen que ver eso, pero como les digo, ¿verdad? En lo digital, a veces es un poquito complejo, pero, como les digo, ¿verdad? No, o sea, se puede vender no solo en Facebook, sino que también en Google y también en Instagram, en TikTok, entonces, muchas de las publicidades, incluso en TikTok, tiene más poder ahora, ¿verdad? de recomendación el algoritmo, entonces, eso, como les digo, va a depender de su estrategia también pulsitaria, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Bueno, ahorita, pues, faltan tres minutos, igual, vamos a hacer una breve, una breve análisis, ¿verdad? de lo que hemos aprendido, ahorita, pues, no hicimos ejercicio, ya que mañana vamos a seguir con ejercicio, este tema es un poquito complejo, pero yo quiero, pues, que ustedes, pues, no le tengan miedo y que se armonice, ¿verdad? Y es bastante interesante. Sofía, ¿qué aprendiste con la variable? ¿Qué abordamos ahora con la dinámica? ¿Qué te pareció? Bien, Soli, que esta técnica que usted nos dio está interesante, rápida, la podemos poner en práctica desde ya y, pues, con el ejemplo que usted nos puso, siento que está como mucho más fácil solo intercambiarlos. La variable, según nuestro emprendimiento, así que me parece súper bien. Ok, excelente. Compañero Ronald, ¿qué aprendió en 20 segundos? Pues, podría decir que a pensar mejor cómo estructurar mis mis copies y a cómo dirigirme más efectivamente a mi público para atraerlo. Ok, excelente. Compañero Rodrigo, adelante, ¿qué te gustó? Hoy sí lo puse a pensar, hoy sí pensaron todo, más del doble. Las estrategias, eso, pensar bien las estrategias, pensar bien por qué camino queremos tomar para llamar la atención, qué es lo que nos hace a nosotros crear la necesidad para el cliente. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Castro, adelante, ¿qué te gustó y qué no te gustó la sesión? ¿Sentiste complicado los análisis? Sí, un poco porque ya es como tocar esto ya más de cerca, ¿verdad? Entonces, cuando es algo nuevo uno siempre se queda como que súper perdido porque hoy sí nos puso a trabajar el hamster. Pero me parece una técnica demasiado interesante porque se ve que va, o sea, apunta directo al crecimiento o al objetivo o al fin que uno quiere lograr así que nada, si seguimos como viendo más a fondo esto va a estar súper interesante luego ponerlo en práctica. Exacto, sí, recuerden que yo les digo no sean los más ricos en una diapositiva de PowerPoint, no sean, o sea, no se llenen de conocimiento sino que practiquenlo. Ahora yo lo que he hecho es un equilibrio quizás un 50%, otro 50% para que ustedes miren. Entonces, desde el inicio yo siempre les dije les voy a ir subiendo un poco el nivel. Ya en la última semana usted va a decir wow, increíble lo que puedo hacer hasta ustedes ni se van a creer de sus resultados. Compañera Jocelyn Arias, ¿qué te pareció? Buenas noches, pues la verdad bastante interesante. Como decía mi compañero sí nos puso a pensar bastante y descubrimos que pues las ideas están ahí en nuestra cabeza solo tenemos que estimular nuestro cerebro para que salgan a flote y pues la verdad con las estrategias y todo lo que hemos visto ahora pues no solo ponernos quizás a pensar del lado de nosotros como los que ofrecemos el producto o servicio sino que del cliente ¿verdad? Quizás ponernos más del lado del cliente como si usted darle vuelta a la tortilla y ponernos del otro lado para ver qué es lo que le hace más factible al cliente cuáles son las necesidades y este enfocarnos a ellas. Ok Excelente Compañera Milaro ¿Qué tal? ¿Qué le pareció verdad? ¿Cree que es fácil adaptarlo ya a su emprendimiento? Sí y es como menos complicado el ponerse desde el punto de vista del cliente y ser más espontáneo Sí un poco ¿verdad? Bastante Ok entonces ¿Cómo vio la dinámica? ¿Lo vio complicado? ¿Cree que lo puede No, no es muy fácil solo que con estos pasos es mucho más fácil de enalo pero creo que me funciona más vi ahorita que me funciona más estar como desde el lado del cliente ¿verdad? Si yo eso como lo hago y a veces tiendo a pensarlo mucho mucho y así me sale en los martes y toda la campaña pero estoy todo el día en eso y veo que puedo ser como más espontánea Ok excelente Compañera Ruth de Esmeralda ¿verdad? Ya para ir terminando ¿Qué tal? ¿Hizo el ejercicio con nosotros? Claro que sí lo que pasa que yo me gusta escuchar pero sí claro que sí me pareció muy interesante sobre todo lo que habló sobre el inbound marketing cómo llegar al cliente me impactó me encantó sí claro que sí muchas gracias ok siempre yo les digo les vamos a ir subiendo el nivel ya ustedes ya con cuatro semanas van a sentirse o sea con un gran valor energía propósito adelante compañero santo cuéntenme hizo el ejercicio con nosotros ya ya vio cómo lo puede adaptar ya sea su emprendimiento proyecto sí sí lo hice con ustedes pero esto lo de atraer al cliente me parece bastante bueno y creo que hay que ser bastante creativo como para poder atraer la atención primeramente del cliente para luego seguir los otros pasos que ya son los que ya vendemos o ya tienen experiencia vendiendo ya son pasos como de rutina se podría decir sí y como lo de Facebook ADS creo que se quedó como a medias pero sí me gustaría saber más sobre eso que son los anuncios tenemos hasta la web o sea eso lo vamos a profundizar eso igual vamos a hacer ejercicio ahorita pues solo dejamos con el tintero ahí ¿verdad? sí ahí como esperando que profundizara pero por el tiempo ¿verdad? sí pero igual mañana continuamos con eso y terminamos el tema de ahora bueno con eso finalizamos pues sin antes agradecer su tiempo agradecer su disposición ¿verdad? y recuerden siempre pues llenar lo que son las evaluaciones ¿verdad? en la plataforma recuerden que INSAFOR pues nos exige también que hagamos una ponderación de una nota nosotros tenemos que actualizar eso ¿verdad? así que igual siempre recuerden de de llenar eso de la plataforma y nos vemos el día de mañana oiga así que muchas gracias y que descanse oiga nos vemos gracias buenas noches buenas noches buenas noches